y protege. Rodea la manzana Peñarol, trata de encontrar el camino hacia la apertura otra vez con una pelota quieta, cómoda Teranz, está Trindade, 20 minutos y medio, conversa Trindade algo con Teranz, lo intuye otra vez en forma de centro que pueda caer la pelota contra el área, pasamos los 20, respira profundo, Trindade queda para hacer el tiro libre dos en la barrera, están dentro del área formiliano Cajelmacher, esperando un centro que se va encerrando sobre el arco de Ascona, espera la orden del árbitro Orbe mira de reojo Trindade, el árbitro que viene sobre la media luna, 21 minutos se cumplen vendrá la pelota contra el área, ya pita el árbitro, arranca Trindade, el centro gol, 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 de Peñarol Cajelmacher, Cajelmacher entró caminando para llevarse por delante la pelota que antes había rozado formiliano y marcan la apertura en el momento en el que Peñarol rodeaba la manzana, apareció Cajelmacher tocando frente al arquero y marcando la apertura, gana Peñarol, minuto 21, Peñarol 1, River 0 13 a 0 si no lo sentís, no lo entendés y que extraño y vaya paradoja, a los reyes de la defensa se les escapó Cajelmacher solo por el segundo palo, el centro servido por Trindade, libre de marcas el defensa Urinero no tuvo más que tocarla para decretar la apertura del marcador en un partido que le estaba resultando incómodo a Peñarol, lo logra abrir con un gol de su zaguero y la receta de Peñarol, la receta de la pelota, quieta el segundo de Gary Cajelmacher en Copa Sudamericana y a festejar con todo el banco de suplentes está de frente al área Piquerez para reponer la pelota que con las manos juega en dirección de Torres Torres a Piquerez, Piquerez levanta para Chapacase, la baja en el área, intenta girar el número 9 sale jugando en el fondo Sosa, toca la pelota a un costado para Saldívar marca Trindade, gana Trindade, Trindade abre para Piquerez Piquerez juega para Gargano, Gargano mete para Chapacase puerta del área, engancha Chapacase, siempre con ella el 9 tocó entre 2, pelota para Canovio penal, penal, marca el árbitro penal, marca el árbitro, creo que contra Chapacase penal, marca el árbitro qué buena posibilidad que tiene Peñarol minuto 34 penal, marca el árbitro contra Chapacase sí, le tocan el pie de apoyo esa es la realidad cuando entra a maniobrar en el área estaba muy solo, estaba esperando pase y en uno de los últimos enganches cuando toca justamente para Torres que sede de Tacuacanovio ahí le enganchan el pie bien cobrado el penal perdón, Alvarito qué momento ese cuando es que a Pacase le pide la pelota al Facu Torre le dicen no, déjamelo a mí sí, le agarró Torres y será él el encargado van a quedar 10 más los descuentos luego del penal Peñarol gana 1 a 0 puede ser un bálsamo para el final del partido si Torres logra convertir el árbitro camina en la entrada del área pita Orbe arranca Torres ahí va el Facu y llegó Torres ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol de Peñarol Torres tiró el penal que tapó a Ascona pero el efecto traicionero dejó al arquero desparramado en el piso y la pelota se metió en el arco de la ruta 102 Peñarol toma 2 de ventaja gana frente a River 2 a 0 falta de 10 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés con fortuna también vale tapó la pelota justamente el golero del conjunto paraguayo y el efecto como decía Álvaro le termina jugando una mala pasada se mete adentro sin nada que hacer Peñarol más líder y sólido que nunca de este grupo de la sudamericana encamina su clasificación y el tercero del Facu Torres en la Copa Sudamericana Cajelmacher en la primera parte Torres de penal en el segundo tiempo y la pelota sobre el fondo la tiene Acosta levanta Acosta espera Pérez devuelve anticipando Piquerez la pelota que va otra vez sobre la mitad de la cancha la baja en el pecho Navarro le pega largo corta a Zeppellini sale jugando con Torres pica por derecha izquierda es Chapa Casse por el medio llega Canovio la lleva el Chapa va contra el área escapó se metió al medio la que va Canovio tiró gol gol de Peñarol Agustín Canovio una gran carrera por izquierda de Chapa Casse se vino hacia el medio hizo el dribbling largo y apareció Canovio para pegarle de zurda arriba contra el ángulo derecho y cerrar definitivamente el partido Peñarol 3 River Play de Paraguay 0 Canovio 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés Peñarol más sólido que nunca y aquí los cambios que dan resultado es Chapa Casse y una carrera extraordinaria por izquierda recortando al medio y la pelota le quedó a Canovio que con un zurdazo no perdonó Peñarol 3 a 0 sólido consistente líder de su grupo y debuten las redes para Laus Canovio en su vuelta Peñarol que en el festejo junto a Pablo Cepelini y también al Nico Schiapacasse pose para la foto para después subirle a las redes sociales Chips 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 Gracias por ver el video.